Si tú llegas a nuestro Señor aquí, allá arriba Él te negará. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Cuando Él se acercó a nuestro Señor, el Señor le dijo, Él le preguntó a nuestro Señor que, entonces Jesús le dijo a Nicodemo, que de cierto de cierto digo que el que no naciera de nuevo va a entrar al reino de los cielos. Te adoramos Jesús. Y el Señor le preguntó que para entrar al reino de los cielos, Él tenía que volver a nacer de nuevo. Pero no específicamente a Jesús le estaba diciendo que era un nacimiento natural. Claro que no, claro que lo saben lo que no. El Señor le estaba diciendo a Nicodemo que Él tenía que nacer de nuevo, que Él tenía que dejarse viejo hombre y nacer de nuevo. Que Él tenía que despojarse de todas las cosas que le agotaban.